un juicio político a la fiscal general a ver yo creo que la revolución ciudadana debe plantear el juicio político no importa que no tenga apoyo pero es preciso que en la práctica se vea la careta de todos los demás actores de la política en el ecuador para decir a ver quiénes están de acuerdo con esto y quiénes son tapahuecos son alcahuetes de estas cosas todos han terminado por aceptar de que no vas al odio no más al no sé qué cosas la asamblea nacional tiene dos tareas y no puedes renunciar a ninguna de las dos legislar y fiscalizar y tiene que hacer fiscalización y no pueden haber gobiernos blandengues y gobiernos que no han cumplido con el país que medio les les anuncia una fiscalización y hay persecución no hay persecución el funcionario público tiene que responder por sus actos no podemos tener una justicia selectiva esto lo investigo y esto no lo investigo aquí hay una velocidad supersónica para investigar y acá se demora hasta ahora estamos esperando de casos que no se resuelven hasta ahora esperamos de casos que están allí está in a papers está el tema de la cintia viteri delito de obstaculación obstaculización de tareas humanitarias están ahí durmiendo el sueño de los justos y muchos otros casos más pero en otros hay una velocidad supersónica eso tiene que terminar en algún momento por lo menos el caso león de troya es una obligación moral del ecuador continuar con ese juicio político así no lo quiera la corte concepcional porque eso es el caso de corrupción más grande que ha tenido el ecuador en los últimos 50 años el contrato de última hora con movistar y claro que sinvergüencería de irse y dejan firmando semejantes contratos tan grandes son cosas que tienen que revisarse porque no es un tema sino más que hay que hacerlo hoy se debate un tema que es de fondo que si se continúa o no con los juicios políticos por lo menos el caso león de troya es una obligación moral del ecuador continuar con ese juicio político así no lo quiera la corte concepcional porque eso es el caso de corrupción más grande que ha tenido el ecuador en los últimos 50 años pero adicionalmente de eso cuál es el remoquete que utilizan es que ya no están los legisladores que fueron los que impulsaron esos juicios políticos si esa es la lógica perversa entonces mi querido amigo hay que hacer una cosa que la asamblea nacional archive todos los proyectos de ley que fueron presentados por asambleístas que ya no están en la legislatura y también todos los proyectos de ley que están represados enviados por lazo porque lazo ya no es presidente y algunos legisladores tampoco lo son mire que lo que le acabo de decir es es de peso entonces si estamos queriendo borrar el pasado en fiscalización entonces borren también en legislación pues claro pero no le tomen el pelo al ecuador debería retomarse más allá de que no esté formando parte del acuerdo legislativo adn revolución ciudadana partido social cristiano la posibilidad de un juicio político a la fiscal general a ver yo creo que la revolución ciudadana debe plantear el juicio político no importa que no tenga apoyo pero es preciso que en la práctica se vea la careta de todos los demás actores de la política en el ecuador para decir a ver quiénes están de acuerdo con esto y quiénes son tapahuecos son alcahuetes de estas cosas entonces importante plantearlo porque además el acuerdo que sea el que se ha dado en este tipo de organizaciones políticas no es un acuerdo en materia de fiscalización es un acuerdo en materia de distribución de cargos ni siquiera de legislación y de distribución de cargos entonces tienen que plantearlo tienen que plantearlo porque esto es necesario hacerlo no podemos tener una justicia selectiva esto lo investigo y esto no lo investigo aquí hay una velocidad supersónica para investigar y acá se demora hasta ahora estamos esperando de casos que no se resuelven hasta ahora esperamos de casos que están allí está in a papers está el tema de las cintia viteri delito de obstaculación obstaculización de tareas humanitarias están ahí durmiendo el sueño de los justos y muchos otros casos más pero en otros hay una velocidad supersónica eso tiene que terminar en algún momento tiene que terminar en algún momento doctor tandazo y ahora que menciona usted por dónde debería ir el trabajo de la asamblea nacional y sobre todo el de el bloque de la revolución ciudadana y usted ha dicho con claridad debería impulsar la posibilidad de un juicio político a la fiscal general y ya para ir cerrando por dónde debería ir el trabajo de la asamblea nacional y el trabajo de daniel novoa durante los siguientes meses doctor usted lo personal que creería que debería priorizar en medio de todo este escenario tan complejo de cosas temas que están pendientes temas que quién sabe si se los vayan a tratar demandas ciudadanas intereses de por medio etcétera etcétera a ver hay una cantidad de cosas que el gobierno no las ha visto no las hace no las denuncia por ejemplo el contrato de última hora con movistar y claro que sinvergüencería están irse y dejan firmando semejantes contratos tan grandes son cosas que tienen que revisarse porque no es un tema así nomás que hay que hacerlo y el tema de que en el país tenemos que entender porque todos han terminado por aceptar de que no vas al odio no más al no sé qué cosas la asamblea nacional tiene dos tareas y no puedes renunciar a ninguna de las dos legislar y fiscalizar y tiene que hacer fiscalización y no pueden haber gobiernos blandengues y gobiernos que no han cumplido con el país que medio les les anuncian una fiscalización y hay persecución no hay persecución el funcionario público tiene que responder por sus actos y tiene que responder alguna vez de una manera contundente por todo lo que hace entonces fiscalizar los actos del poder político y del poder público eso es importante que lo haga la asamblea nacional ojalá y aparecierás antes de perder la conciencia y antes de empezar esta botella ojalá se pudiera en un suspiro volar mi memoria con un la copa cambiar nuestra historia, ojalá. Gracias por ver el video.